El Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena acoge hasta el próximo día 28 de julio la exposición Arte y Vida del artista Caroline Kulubert. Un total de 74 obras recogen el trabajo que ha estado elaborando durante un año y medio la artista, recogiendo desde las primeras obras que realizó al llegar a Tomelloso hace ya 25 años hasta la actualidad. Para el presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, este tipo de eventos trae cultura y riqueza para Tomelloso. Torres aseguró que no es la primera vez que tiene contacto con las obras de Caroline Kulubert, puesto que cada vez que se presenta al Certamen Cultural de la Cooperativa era seleccionada y premiada. Estoy convencido que todos los amantes del arte estarán contentos de contemplar esta exposición retrospectiva y agradecerán a los agricultores de esta empresa su esfuerzo para realizar esta obra social que repercute en todos los amantes de este museo y también repercute en nuestro pueblo porque cada vez lo estamos haciendo más grande con el trabajo, con el esfuerzo y con la cultura. Por su parte, la alcaldesa Inmaculada Jiménez definió a Caroline como una artista tomellosera de adopción, teniendo en cuenta sus 25 años viviendo en la ciudad. En Tomelloso, que nos hemos promulgado esa pequeña Atenas de la Mancha, donde la cultura es un punto importante de nuestra sociedad, donde la agenda cultural de nuestra ciudad es importantísima, en el Museo López Torres, en la Posada de los Portales, actividades culturales propias del tejido asociativo de Tomelloso y, cómo no, la actividad cultural que marca, en este caso, las entidades privadas y, en este caso, la Cooperativa Virgen de las Viñas, el Museo de Arte Contemporáneo Infante Alena, que ya se ha convertido en todo un referente, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional, con ese maravilloso certamen de arte que todos los años se celebra y que marca la agenda cultural a nivel nacional, porque cada vez son más artistas los que se presentan al certamen. A la inauguración del evento también acudió el director provincial de Educación y Cultura, Francisco Navarro, quien felicitó a la cooperativa por la exposición, por el mercenazgo incansable y por la colaboración constante con la consejería con eventos como este, en beneficio de todos los ciudadanos. Todo es gracias, efectivamente, a una empresa que tiene sensibilidad y que tiene alma y creo que es obligado también que los representantes públicos sepamos agradecer la labor de mercenazgo, la labor de fomento de la cultura, la labor de obra social que, en todos sus aspectos, vienen desarrollando muchas de las empresas. Cuando las empresas cumplen, además, con su función natural, de crear empleo, de crear trabajo, de crear riqueza, si además tienen el plus añadido de ejercer una función social en cualquiera de sus variables, lo menos que se puede hacer es ofertarles el reconocimiento, en este caso, el reconocimiento de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Quiero agradecerte, Rafael, la enorme labor que estáis desarrollando en este sentido aquí en Toceliosu. Por primera vez en el Museo Infanta Elena, una mujer expone sus obras en el citado museo. Por ello, la artista se sentía afortunada por la colección. Acepté la propuesta con la idea de preparar una exposición retrospectiva con una pequeña selección de obras de cada etapa, centrándome quizás un poco más en la última etapa y, por supuesto, con la presentación de mi obra quemada. La razón es porque considero que es una parte muy importante de mi vida y esto era una oportunidad para no darles ese final tan triste. La verdad es que es una parte muy importante. ¡Gracias!